Hola, bienvenidos a un Open House del Acton MBA aquí en la Universidad Francisco Marroquín, donde conversamos con emprendedores y aprendemos sus historias. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Celaya, que como ustedes saben, acaba de tener un gran éxito en Viña del Mar, donde todos los guatemaltecos nos sentimos muy orgullosos. Ya venía con una carrera desde hace tiempo, pero esto todavía vino a ser la más conocida. Y hoy queremos aprovechar la oportunidad para hablar de su historia de emprendimiento, de entender los pasos que se requieren para emprender en el mundo de la música, porque, Celaya, sabemos que eso es difícil, pero antes que nada, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad que contenta, feliz de regresar aquí a mi segunda casa, porque ya lleva ratos de no venir y contenta de venir a compartir también. Yo creo que muchos a veces se preguntan, pero ¿y cómo funciona eso de la música? Y cuando yo, me encanta decir que es un emprendimiento, porque es increíble cuando nos han invitado a charlas o algo, tú escuchas a otros emprendedores y decís, wow, son retos muy similares, obstáculos, aprendizajes. Entonces, me encanta abrirme en este lado más de negocios y que así puedan conocer un poquito más de la industria de la música y de esto que amo tanto. Excelente. Pues vamos a hablar bastante de eso. Y quiero empezar por eso, lo primero que dijiste. O sea, como emprendedora musical, hay aspectos que la gente no considera. O sea, la gente ve nada más el artista, el talento para cantar, pero hay un montón de cosas que uno tiene que entender de cómo funciona el mundo de los negocios en la música para entrar. Entonces, quisiera saber, ¿qué fue lo primero que tuviste que investigar? ¿Qué fue lo primero que tuviste que aprender para entrar en este mundo? Mira, yo creo que la música en sí, el entretenimiento, mucho se vuelve como una fantasía. Aquello que pensás, quiero ir, que me firme una disquera, que me haga famosa, que me diga qué hacer, irme a vivir a Los Ángeles y que me resuelvan la vida. Y la verdad es que así empezó un poquito todo, como el sueño de querer ser artista. Y después, mientras iba estudiando y conociendo más la industria, me di cuenta que funciona como cualquier emprendimiento, donde hoy en día ya no es como antes que veían un talento en medio de la nada, lo agarraban, lo formaban y lo lanzaban, sino que hoy en día tú tienes que probar que un producto funciona para que entonces vengan tal vez un inversionista, algunos una disquera y lo potencia a otro nivel. Entonces, cuando yo llegué a Los Ángeles, después de haberme graduado de acá, del amarro, sí te voy a contar, como en mi segundo año me pasó algo muy curioso que dije, no, yo quiero dedicarme a la música. Regresé a un curso de Nueva York y dije, quiero hacer esto. Y estaba a mitad de mi carrera y fue como, ok, ¿cómo enfoco todo esto que estoy aprendiendo de los negocios? Que yo creo que es increíble porque al final el know-how que uno aprende en los negocios se puede aplicar a lo que tú querrás. Y fue un poquito descubrir cómo entender el negocio detrás de lo que amaba hacer, que era la música. Que son como dos cerebros, ¿verdad? Porque está el cerebro del artista creativo, loco, que no tiene límites, ¿verdad? Y está el del manager normalmente, que es el que arma una estrategia, un business plan de cómo hacer crecer y volver un modelo de negocio que sea rentable. Entonces, a mí me ha tocado un poquito jugar los dos roles, porque cuando yo dije, ok, si quiero que esto sea sostenible, pues tengo que volverlo un modelo de negocio que funcione, que sea rentable, en el cual pueda reinvertir. Porque me di cuenta que eso de la disquera eran fantasías que no pasan. Yo me reuní con algunos representantes de disquera y fue como, mira, si tú quieres hacer algo con tu propia música, es como si tú tienes una idea de negocio, tienes que arrancar. Tienes que probar qué funciona, tienes que entender qué es tu cliente, experimentar. Y un montón de cosas que les iré contando que son súper interesantes, que la gente no entiende de la música en sí, pero creo que al final se trata de arrancar. Como cualquier emprendedor, yo diría lo primero, lo más importante es empezar, experimentar, ir probando y ir aprendiendo en el camino. Sí, iterando y pivoteando, como decimos a veces. Pivoteando, o sea, yo te digo, la música que empecé haciendo es muy distinta a lo que hago hoy en día. Y lo que me gustó mucho es que como yo había estudiado negocios, había estudiado administración de empresas, minor en emprendimiento, branding, un montón de cosas, me tocó aplicarlas desde el inicio, desde que yo arranqué, empecé con esa mentalidad. Y creo que eso es lo que me diferenció de muchos amigos míos, que eran talentosísimos, un gran talento, grandes artistas, pero que siempre estaban buscando a ese tercero, como ese manager, esa disquera, ese que les viniera como a resolver la vía y decirles cuáles eran las reglas del juego. Y yo dije, no, o sea, tengo que arrancar de alguna forma o ir aprendiendo en el camino. Y sí te digo, ha sido muy retador, pero me di cuenta que al final no se trata solo de hacer música, ¿verdad? Es como sí dedicarle a los dos aspectos la misma importancia, la parte creativa, pero la parte de armar una estrategia, de ver cuáles son los revenue streams, de decir, ok, hoy en día, por ejemplo, no ganas casi nada de la música en sí. O sea, un artista normalmente hace una obra, ¿verdad? Y la vende y gana de su arte. La música es algo muy curioso porque tú pasas horas haciendo una canción, semanas, meses, mucha inversión detrás, de mezclar, de grabar, de componer. A veces hay cuartos que son cuatro componiendo, ¿verdad? Y la lanzas y Spotify, por ejemplo, te paga 0.00009 por play. O sea, imagínate, tú puedes tener 100,000 plays y no es nada, ¿verdad? Entonces sí toca ver, a mí en ese momento dije, ok, ¿qué otras formas puedo buscar yo donde use mi imagen, donde use al final todo ese como branding que voy creando con mi música para generar otro modelo de negocios que me sea rentable también? Buenísimo. Pues quiero indagar en varias de las cosas que dijiste. Y la primera es algo que hablamos mucho aquí en Acton, es ¿quién es mi cliente? Es una de las preguntas que nos hacemos todo el tiempo. ¿Quién es mi cliente y cómo entiendo quién es mi cliente? Entonces me gustaría entender desde el principio cuál fue el primer tipo de cliente al que te enfocaste, porque dijiste también empecé con otro tipo de música y yo he visto los videos anteriores, sí es bien distinta. Entonces, ¿a quién era tu público objetivo al empezar y cómo ha evolucionado eso en tu carrera? Mira, es muy curioso porque yo creo que cuando arranqué, lo tenía muy claro, en el camino que uno va experimentando, vas escuchando mucho también tendencias, aparecen miedos, paradigmas, cosas que decís, quiero ser rentable, ¿verdad? O sea, quiero que la gente me escuche, quiero ser famoso. Y eso muchas veces también te puede desviar si tú no estás como muy enfocado de quién sos, el famoso guay, ¿verdad? Que dice que aplica para todos. Yo empecé muy clara que yo quería hacer música que inspirara, o sea, música que conectara no necesariamente con un target de personas, como decir, mujeres de 20 a 25, sino gente que le gustara la música y que buscara realmente sacarle el jugo a su vida. Mi primer álbum se llamó Es un viaje y es justamente lo que buscaba, como potencializar tu propio viaje como emprendedor o como lo que sea que estuvieras haciendo. En el camino, mira, nace el famoso reggaetón, ¿verdad? Y entonces dicen, no, es que tienes que hacer algo que sea como más pop. Y entonces sí hubo como un tiempo que me dediqué a experimentar, pero ya después de la pandemia que me tocó regresar como a componer, yo solita a buscar qué era lo que yo quería de mi música, vuelvo a conectar con el propósito de decir quiero hacer música que deje algo. Entonces, mi cliente, yo te digo, hay como varios clientes si lo analizas como negocio, porque el primer cliente obviamente es la gente que me oye, ¿verdad? Y muchas son mujeres, ¿verdad? Porque conectan obviamente conmigo también como persona, con lo que estoy haciendo. Hoy en día el artista no solo vende su música y es un extraño, como era antes, sino con las redes sociales hoy la gente forma parte de tu vida. Entonces, pero sí es mucha gente que busca sacarle algo a la vida. O sea, yo creo que es como esa gente que tiene sueños, que se quiere atrever a ser diferente, que quiere romper los paradigmas. Esas personas que buscan sacarle el jugo a su día a día. Pero también hay otros clientes que son como partners, ¿verdad? Que son las marcas que son hoy en día los que me permiten poder vivir de esto y que sea un negocio súper rentable, que la gente a veces dirá, es un hobby, pero no. O sea, si uno se pone a analizar, yo jamás pensé que podía llegar a convertirlo en lo que soy y que podría llegar a darme algo, o sea, mucho más grande que si hoy tal vez yo fuera gerente, como muchos de mis amigos, en una compañía. Creo que es lo lindo del emprendimiento, que si tú lo agarras con una estrategia, lo puedes llevar a crecer a otra dimensión. Y sobre todo con lo que me cuentas de hacerlo con una pasión, de transmitir un mensaje, eso es importantísimo. Aquí hablamos del life of meaning, decíamos una vida con significado. Y cómo al principio de ese camino es más difícil, porque uno está comprometiéndose con eso y diciendo, no necesariamente me voy a ir por lo que más paga, sino por lo que más significado tiene para mí, ¿verdad? Y eso veo que es algo que has aplicado en tu carrera. Sí, mira, para mí, bueno, la música, yo digo, mucha gente a veces no sabe qué le apasiona. Yo creo que es algo que cada quien lo descubre en diferente momento. Yo desde un principio sabía que era algo con la música. Yo aprendí a cantar por mi abuelo y me encantaba lo que mi abuelo generaba en la familia cuando cantaba. Era como mucha alegría, emociones, y crecí, gracias a Dios, con la oportunidad de poder experimentar y crecer como música. O sea, cantando en ópera, cantando en teatro musical, descubriendo lo que me encantaba componer. Pero yo creo que es lo que tú decís. Nada te hace más feliz y más exitoso que cuando estás haciendo algo que tiene significado para ti. Y lo he visto incluso con amigos, en mi misma familia, con mi esposo. O sea, cuando estás haciendo algo que amás, y es increíble, puedes estar dentro de una misma empresa o puedes emprender, porque cada quien tiene un camino distinto. Pero la cantidad de horas que tú le vas a dedicar, el amor que tú le vas a poner a lo que haces, y la locura que te atreves a ir a buscar es solo porque estás conectado con tu propósito. Claro. O sea, yo vi hace poco la película de Air y me encantó, porque yo dije, es la historia de Nike. Ajá. Y uno ve cómo el que logró lo que fue épico para Nike, que fue firmar a Michael Jordan, era porque tenía una idea en su cabeza y se encargó de hacer todas las locuras posibles por hacer que pasaran, aunque todo dijera lo contrario. Y esa es un poco como mi forma de vivir y de enfrentar mi carrera. Como que a mí a veces se me ocurre una idea muy loca y digo, lo voy a hacer, voy a buscar la forma de contactar a la persona. Y así empecé mi carrera, ¿sabes? Como que yo decía, quiero que me graben estos músicos y cómo los contacto. Y después estuve ahí, y es muy amigo hoy en día, mi amigo, uno que estudió con Shakira, estaba grabando mis baterías, lo hizo gratis, pero era como que conectó mucho con el propósito de por qué lo estaba haciendo. Y trato que sea algo que, a pesar que pase el tiempo y muchas cosas se vuelvan rutina, tratar de seguir enfrentando cada reto así, con esa mentalidad. Excelente. Y otra cosa que mencionaste que quisiera indagar más es los revenue streams. Dijiste que en el negocio de la música hay varios y yo he escuchado mucho eso de como tal la música, especialmente en streaming, no es un ingreso significativo. Cuéntanos más, ¿cuáles son los revenue streams importantes y cómo has logrado ir abriendo camino en ellos? Mira, algo que yo aprendí es que las marcas son tu partner. Cuando tú estás empezando, sobre todo, porque yo no les voy a mentir, cuando yo empecé, sí me daban muchas ganas a veces de decir que me firme una disquera, que me agarre un inversionista, ¿verdad? Como que necesitas ese capital para poder potencializar lo que estás haciendo. Doy gracias a Dios que no pasó, porque tomó muchos años llegar al sonido que tengo hoy en día. Es lo que está conectando con la gente. Pero si tú decís, hablando específicamente de los revenue streams, siempre está la parte de música, que como te digo, es un 0.0% la parte de streaming, que antes era de lo más importante. La venta de discos era importantísimo para todas las disqueras. Es más, cuando se dio ese cambio en la industria, fue algo que sí puso a sudar a muchas disqueras, ¿verdad? Pero los conciertos, el tema de conciertos es otro revenue stream. Aquí en Guatemala funciona distinto. En México, pónganse, yo tengo amigos cantautores que viven de los shows, porque la gente paga por ir a ver al artista, por ir a ver al artista emergente que está saliendo. Aquí en Guatemala, lastimosamente, no estamos todavía en ese punto. La gente paga por ir a conciertos, pero de artistas que vienen de fuera, de artistas grandes, ¿verdad? Y normalmente es muy difícil que paguen por ir a ver un artista nacional. Entonces, acá los conciertos entran como marcas. ¿Por qué? Porque viene una marca y te contrata y dice, necesito que cantes en mi festival navideño y te voy a pagar el show. Y eso no entra como conciertos, sino entra como sponsoring de marcas. Entonces, sponsoring hoy en día es lo más fuerte, el revenue stream más fuerte, incluso para los artistas grandes. Esos son deals que uno hace con marcas en las redes sociales. Verá cómo voy a usar esta marca y me van a pagar un fin mensual porque me están patrocinando. Soy como, más que influencer, es embajadora de marca. Entonces, uno como artista, y se lo trato de decir también a artistas que van empezando a surgir, no tener muchas, sino tener selectas, saber cuáles van con tu esencia, con lo que tú estás haciendo y crecer con ellas. Buscar realmente generar algo donde tú les aportes valor y ellos te aporten valor a ti porque son los deals que tienes que cuidar más porque son los más importantes y es tu fijo mensual, ¿verdad? También, como les decía, para los artistas gigantescos, un revenue stream importante es YouTube y todas las plataformas. Cuando sos chiquito, no hay que basarse mucho en eso porque es muy pequeño. Y también está la parte de merchandising, que es como la venta de productos, pero no es como el tiempo de antes que era camisas. A mí cuando me decían merchandising, yo lo ponía en mi estado de resultados y siempre era cero. Y yo decía, pues, ¿quién va a querer comprar una camisa que diga Celaya? ¿Verdad? Como que no. Ha cambiado mucho hoy en día. Pero eso entran productos que van relacionados a tu música. Por ejemplo, ahorita acabo de sacar una canción que se llamaba Enamorados y entonces todo el... ¿Quién es la que ganó el premio? Como pueda, fue la que ganó el premio. Ah, como pueda. Esta de Enamorados justamente habla de cómo puedes hacer diferentes cosas y citas con tu pareja para que el amor no se vaya. Y saqué unas cartitas que eran como dating cards para que puedas tener dates diferentes con tu pareja. Sí, eso es súper viral en TikTok y a la gran, vendí mucho más, paré vendiendo como 300 unidades de las tarjetitas, que al final es un revenue stream que se vuelve importante. Entonces, te diría que estos son como los revenue streams más fuertes, ¿verdad? Las marcas, los conciertos, obviamente la parte de la música y el merch, pero sí, el más importante desde que arrancas son las marcas. Y por eso es que te voy a contar un poquito más cómo ha sido el approach hacia las marcas también para que sean parte de tu carrera artística y tampoco al revés, ¿verdad? Claro. Sí, porque lo que escucho entonces, si ese es el revenue stream más grande, ellos son tu cliente principal ahorita, digamos. Ahí es donde hay dos clientes. Exacto. Aparte de que la audiencia como tal o el usuario, nosotros a veces decimos hay diferencia entre el cliente y el usuario. Y entonces, si ellos son tus clientes, ¿cómo buscas a ese cliente? ¿Cuál es la forma de ver cuál es la necesidad que tienen? Entiendo ahorita que ellos necesitan embajadores, como ya lo mencionaste, pero ¿qué más están buscando ellos y cómo llegas a abrir las puertas ahí? Esa es una pregunta muy interesante porque eso me ayudó mucho lo que yo estudié aquí. Yo creo que el artista normalmente está esperando que la marca llegue a ti. Voy a sacar una campaña donde necesito artistas de esta, entonces te contactan. Yo te digo, el porcentaje de mis revenue streams de marcas, el porcentaje de oportunidades que surgen por eso será el 10%. Entonces, muchos artistas se quedan con decir a las que no hay suficiente ingreso porque están esperando que lleguen a ellos. Yo aprendí, yo era así al principio y había meses donde yo decía a las que no hay nada y es lógico porque tal vez son meses donde las marcas no invierten en campañas, las marcas cierran, yo me di cuenta que las marcas cierran presupuestos desde octubre, los empiezan a ver desde julio. Entonces, cuando uno llega con una idea en noviembre para navidad, se dicen es que no hay presupuesto, ¿verdad? Entonces, yo sí aprendí que habían varias cosas importantes. Primero, yo tenía que analizar qué marcas iban conmigo como Stephanie Zelaya, no solo como artista, sino, ok, si soy mamá, qué marca también puedo ir con eso, ¿verdad? Si soy emprendedora y hago y soy divertida, qué marca puedo ir con eso. Entonces, después crear ideas muy específicas de proyectos que yo les pudiera llegar a presentar. Así es como yo empecé, incluso, me acuerdo que uno de mis primeros aliados, Pepsi, Banco Industrial, Realtivo, o sea, fueron marcas que yo vi un proyecto específico con ellos y me acuerdo que me costó un mundo hasta que conseguí el contacto de alguna persona que me escuchara y fui a presentarles el proyecto. Y así como muchas veces te dicen que no, vas oyendo insights, ¿verdad? fíjate que ahorita no lo vemos porque estamos enfocados en y te tiran que están buscando, entonces ahí es donde entra tu creatividad artista a decir, ok, ¿cómo agarro esta idea que tengo y la moldo para que parezca que es justo lo que necesitan? y este año ha sido de verdad que exitosísimo en el sentido que financieramente, o sea, lo que se ha generado ha sido impresionante y es porque por fin entendí el año pasado en qué momento tenía que hacer el approach con las marcas, cómo tenía que venderle los proyectos, a quién tenía que hablarle, o sea, ha sido como un know-how que se ha acumulado a lo largo de muchos años, pero entendí que a la marca tú le tienes que llegar con la solución completa y entonces dicen me encanta, la quiero porque si ya entra también la agencia en medio se vuelve mucho más complejo ellos quieren hacer los planes que ellos tienen entonces yo lo que hago es a veces agarrar como una solución creativa completa y vendérsela a la estrategia que la marca está buscando digo como que hacemos de tu marca un esencial en la vida de las personas y lo hago con mi música ahorita ponete acabo de sacar una canción que se llama El mismo café y bueno, eso sí fue muy curioso porque la idea de la canción nació de una servidora que me escribieron una vez que pasé por un cafecito en barista pero cuando pasó eso inmediatamente dije ¿cómo puedo hacer el approach con barista? y que sea algo que al final sea como un ganar-ganar para ambos y hoy en día vamos a tener el primer cafecito acústico que se va a hacer y una cosa mensual entonces es eso es como lo haces el approach el momento correcto con una solución completa me encanta ese es el puro perfil de ventas corporativas solo que estás escribiendo y conocer cuándo entrarles y diseñar una solución para ellos ahora lo que escucho es que has ejecutado muchos roles diferentes en tu propio emprendimiento o sea como la artista la que hace el producto digamos como la que va a salir a vender ¿en algún momento has empezado a formar equipo? o cuéntame un poquito de qué personas has logrado reunir para ir complementando digamos y poder enfocarte en las cosas que más necesitas enfocarte mira tengo un equipo el equipo es lo más importante creo yo porque obviamente pues sí te ayudan a complementar y avanzar mucho más rápido uno de mis partners más importantes es el productor o sea yo me di cuenta que yo necesitaba tiempo en estudio para experimentar hoy en día las canciones que ustedes oyen son canciones sus asas pero no solo las escribe el artista como antes que el artista escribía llegaba grabada y esa era su canción hoy en día a veces hay hasta 10 compositores involucrados en una canción y yo decía ¿cómo logro jalar a los mismos compositores le componen a todos? ustedes saben una canción de Shakira y una canción de Dari Yankee y probablemente la escribió la misma persona aunque sean géneros completamente distintos entonces estos son compositores que escriben tres canciones diarias en Miami que está concentrado lo latino en Nashville está lo country como que va variando yo dije ¿cómo entro a ese sistema? porque al no estar con una disquera te cuesta mucho o sea hoy en día creo que lo que más te da una disquera o una distribuidora es el networking que es tan importante como cualquier negocio ¿verdad? ¿cómo entras a ese networking? es muy cerrado entonces a raíz de diferentes cosas que yo fui haciendo cuando viví en Los Ángeles camps de composición me llego cosas de la vida eso que dice cuando decían que uno no conecta los puntos viendo hacia adelante sino viendo hacia atrás llego a este productor y este productor es de mis partners hoy en día de mis business partners más fuertes él cada vez que yo vuelvo a Miami tiene un pool de compositores que componen conmigo entonces tengo a gente que está componiendo para mí él también se encarga de ir puliendo mi sonido entonces él es un partner que yo diría clave después en la parte de videos fotos o sea es una misma persona con la que he venido trabajando ya hace muchos años empezó haciéndome foto hoy en día me hace hasta videos el mono del espacio que es un crack y hemos como ido evolucionando juntos la stylist también la PR también Carol Barrera mi equipo creativo es muy sólido como que con ellos realmente nace la canción y cada uno se encarga de hacer su parte hasta llegar al producto final sí me involucro en todo o sea hasta hoy en día te digo a veces descansado porque creo que cuando tú empiezas un emprendimiento te toca hacer todo diseñar hacer el plan de ventas ir tú a vender sí quiero llegar a un punto donde tal vez eso lo pueda delegar pero en este punto en el que estoy todavía estoy muy involucrada sobre todo en la parte de business ¿qué pasó? normalmente un artista agarra un manager cuando está empezando el manager tú ves hasta los managers de los más grandes al principio no sabían mucho de música pero sabían de business y entonces era como una mancuerna perfecta que creció y fueron aprendiendo el negocio lo que pasa es que yo lo empecé de cierto punto yo solita porque decía no tengo a nadie acá que entienda esto yo me encanta vender me encanta negociar esa parte me fascina también armar planes de marketing entonces también lo fui creciendo yo a tal punto que en el punto donde lo suelte quiero que sea como un manager que también tenga esa experiencia donde tú digas ok ya me puedo salir al completo y delegar al completo esto que es una carga pesada pero mira lo hablaba con un amigo que es gran artista y me dice hoy en día el artista tiene que jugar muchos roles no es como antes que el artista llegaba al video aquí está se paraba lo pintaba ni cantaba no hasta los artistas más grandes o sea tú miras a un Narjona también él está involucrado en toda su operación o sea hasta en qué hay en el escenario y creo que ese trabajo a veces los artistas los que no estén dispuestos a hacerlos son los que al final iba a llegar a un punto donde tiran la toalla porque es cansado creo que es mucho de organizarte y enfocarte en el rol que le estés dedicando en ese momento si ahorita va a ser rol de crear proyectos para vender a marcas le dedico toda la semana a eso no hago una canción en esa semana es una semana pesada para mí porque lo que me sale más fácil es estar haciendo música pero sí trato de enfocarme mucho en el rol que estoy haciendo en ese momento genial y eso me lleva a un tema importante también que son las etapas del emprendimiento hablábamos eso del delegar en algún momento vas a tener que delegar pero ahorita es un momento de enfocarte todavía en eso y hacerlo a tu manera hasta que ya consigas un manager que lo pueda hacer nosotros aquí hablamos de la etapa de oportunidad primero donde uno identifica si realmente hay una oportunidad luego cuando uno se lanza al agua luego crecimiento y luego cosecha ya cuando ya cosechar los frutos pero en qué fase dirías que estás de esas obviamente ya pasaste la etapa de oportunidad te lanzaste al agua pero estás digamos de lanzamiento de oportunidad a crecimiento o ya de crecimiento a cosecha ¿cómo te verías? yo creo que ahorita estoy en la fase de crecimiento entonces es increíble el crecimiento que de verdad que es aquello que te dicen tardas tanto construyendo y de repente es como que todo empieza a pasar y todo empieza a hacer sentido creo que estoy justo en esa parte como terminando de crecer donde estás viendo muchos de los frutos que he estado trabajando por tanto tiempo sí como te digo creo que mi mentalidad hoy en día también cambió mucho ya no es como que yo diga ah estoy buscando a esa disquera o a esa no hoy en día estoy más enfocada en buscar los partners correctos para potencializarlo esa quedó como cuando ya un negocio funciona y lo llevan a un pool de inversionistas que se encarga solo de explotarlo a otro nivel te diría que estoy en esa fase y estoy es una fase bien interesante porque creo que el modelo ya está aprobado yo hoy en día puedo mostrar de que es muy rentable que me genera increíble manejándolo yo ¿me entiendes? y en Guatemala que es lo que mi productor me decía amiga esto lo agarramos lo replicas en Centroamérica esto es un bombazo o sea él no podía creer los números que se veía en Guatemala entonces muchos dicen ah pero es que en Guatemala no hay oportunidad y creo que es el enfoque que le dan entonces es como tú buscas abrir tu propio espacio con tu idea verá con esto que es arte y si hoy te digo que si en qué fase me siento es en esa en esa fase de crecimiento donde estoy esperando como ese partner ideal que me ayude a llevarlo al otro nivel a esa distribuidor que por ejemplo conozca muy bien la región y pueda entonces llevarme a los festivales en esa región verá crecerlo y estar en los premios que se tienen que estar hablar con las marcas que se tienen que hablar pero fuera como irlo creciendo ahorita ya toca esa fase excelente estoy seguro que va a ser muy que va a ser emocionante ahora quería regresar un poco a algunas de las cosas de los riesgos que has tomado porque hablábamos al principio de y me dijiste he hecho cosas locas pero me animaba y no sé qué entonces en la travesía de un emprendedor siempre hay esos momentos que uno se acuerda que son un pivote porque hice esto esto me llevó aquí cuéntanos un poquito cuáles han sido esos momentos más importantes y tal vez las decisiones o riesgos más importantes que has tomado a ver hay un montón en los ángeles yo viví en los ángeles como cinco años y ahí tuve un montón de momentos locos tan locos que a veces hasta me tocaba pararme a cantar a capela a medio hotel porque alguien me decía de verdad cantabas cantabas cosas así verá el primer momento loco que te digo fue yo aquí estudiando aprendí de las plataformas hoy en día parece algo muy común pero en ese entonces hace como diez años el crowdfunding no era tan conocido en la parte latina y en la parte de la música y yo lo había oído en un caso que tuvimos una vez en la universidad y la cosa es que cuando yo decía cómo logro el financiamiento para poder hacer mi primer disco porque mira yo esto no es mentira desde mis nueve años yo trabajaba en la música cantaba para eventos y todo y siempre lo fui ahorrando entonces yo fui ahorrando desde mis nueve años porque yo decía yo quiero pagarme yo mi primer disco y cuando llegué a Los Ángeles y lo pagué me alcanzó para tres canciones o sea fue un poco frustrante porque yo todo lo que he ahorrado y tres canciones pero justo me acordé de esta plataforma de crowdfunding y dije lo voy a o sea voy a hacerlo y esta fue como una decisión un poco loca en el sentido de que para mí en ese momento es donde uno se enfrenta con la pena que va a decir la gente si fracasa si me donan solo mis papás o sea como que te enfrentas con ese miedo yo creo que el miedo es el peor enemigo de cualquier emprendedor el miedo y la pena sobre todo y también para los artistas porque te importa mucho qué va a pensar la gente cómo se va a ver y creo que fue la primera vez donde yo dije no lo voy a hacer te voy a hablar de los riesgos no de toda la historia porque nos quedamos acá ahora pero ese fue el primero que fue como mi lanzamiento tirarme al agua otra cosa loca que hice fue que en The Four era un show latino muy grande como The Voice como estos gigantes pues vine yo un día vi de que estaban abriendo como la buscando gente ¿verdad? y entonces yo dije ay pues voy a mandar un videito y me grabé un videito y lo mandé y cuando recibo la convocatoria que me dice mira queremos que apliques queremos que audiciones me dio un montón de miedo porque el show era bien agresivo era como de batallas así como yo soy mejor que tú y lo pensé muchas veces ¿será que lo hago o no lo hago? y al final eso haber hecho ese show me abrió las puertas a un montón de otras oportunidades después estuve en los semis un montón de otras cosas en Los Ángeles que fue por atreverme solo a probar y hacer eso ¿verdad? otra cosa loca que hice también fue que como yo empecé a trabajar con cuando empecé con todo esto de la música dije tengo que hacer una gira ¿verdad? en Centroamérica y yo no conocía absolutamente a nadie más que un amigo que ya había hecho una gira y me dijo bueno si quieres te paso yo los contactos de los medios y me acuerdo que fue mi primera gira la hice solita yo me compré los pasajes todo me fui yo llegaba por ejemplo a la radio en El Salvador y decía bueno vengo a entrevista sí ¿a qué artista trae? porque el artista siempre lleva un representante ¿y a qué artista trae? y yo no soy yo era así como que ah y la gente era como hasta chistoso pero ese mismo hecho hoy me ha hecho ser muy amiga de los medios siempre me han visto como amiga y no como la artista lejana de lentes que llega y no habla con nadie y eso fue una cosa muy loca pero a raíz de eso me abrió también muchas otras puertas que me permitieron estar aquí hoy no sé hay varias cosas así negociaciones grandes que he hecho una cosa loca yo negociaba hay marcas que no les gusta negociar con la artista yo dije necesito una persona me inventé una persona entonces yo tenía una persona por correo y negociaba las cosas como si no fuera yo pero era yo o sea mira me ha tocado hacer tantas cosas chistosas me encanta esa creatividad y o sea me gusta mucho también que noto humildad en mucho de eso en decir yo voy a ser y no me importa o sea no soy la artista que tiene que ser representada aquí por esto sino yo ahí es que me arremango y voy a mis primeros videos la verdad que los primeros videos que hice me acuerdo una vez hice un video y cuando lo vi yo dije no soy yo o sea fue la primera vez donde yo deleía al 100% la parte creativa y mira cuando yo me vi yo dije este video si no no sentía que era Lady Gaga algo como y me acuerdo muy bien un consejo de alguien que me dijo mira lo más importante acá esto es en si es tu marca o sea no porque ya lo pagaste porque había sido un video en ese entonces 4 mil dólares carísimo y era dinero que no tenía yo no lo quería desaprovechar y me dijo vale más desaprovecharlo que sacar algo que no sos tú y me acuerdo que dije ok la canción tiene que salir conmigo ¿qué hago? y en una fiesta conocí a un chileno que era director que estaba filmando un documental ahí en Los Ángeles otra cosa loca y digo pues le voy a hablar y entonces lo invito a tomar un café y le digo pues fíjate y le cuento toda la historia y le digo quiero que tú hagas este primer video perfecto me he emocionado le conté toda la historia y me dice ¿cuál es el presupuesto? y yo le digo cero y me dice ¿qué? ¿cómo así que cero? yo le digo es que no tengo presupuesto lo gasté todo allá pero sí te digo yo voy a conseguir los actores el catering y mira yo hice hasta los sanguchitos tuvimos a 50 personas un set porque yo hice por LA Casting un llamado a actores que quisieran empezar su reel y yo era la productora también me tocó hacer todos los roles pero al final mira son esas experiencias que vivís que hoy en día lo agradeces y que valoro mucho el trabajo de los que cada uno hace hoy y me encanta ese consejo que te dieron también ¿algún otro consejo que te acuerdas ese consejo fue así clave para mi carrera? sí ese fue clave también mira otro consejo yo sé que parece cliché pero creo que uno tiene que confiar mucho en su intuición a veces como que creo que muchas veces cuando uno emprende crees opiniones de la gente y entonces estás preguntando todo el tiempo y es muy distinto escuchar un consejo y saber si lo tienes que tomar o no pero tú internamente sabes qué tienes que hacer yo creo que a veces uno no avanza porque requiere decisiones difíciles conversaciones difíciles y una vez alguien me dijo mira lo que es difícil hacerlo primero te lo sacas y ya seguís pasito a pasito con todo lo otro que tienes que hacer es más una persona creo que una vez llegó a dar una charla a la universidad en Los Ángeles y dijo yo trato de hacer una llamada difícil siempre todos los días para empezar el día porque eso me hace empezar el día más motivado ese es otro consejo también que yo digo me ha servido muchísimo y también que al final la actitud la pones tú yo creo que hay días que son increíbles y hay días que son duros y difíciles pero la actitud al final igual viene de ti es la mente como que a veces la mente juega a nuestra nuestra contra por eso dicen que la gente más exitosa controla mucho su mente porque controlas qué pensas y controlas si lo puedes hacer si una idea yo hoy en día trato de que si una idea llega a mi mente es porque puede pasar por más loca que sea vas a encontrar la forma de hacer la realidad y eso es lo que me ha hecho hacer cosas locas que me permitieron estar en viña por ejemplo o cosas que a veces a uno le da miedo probar pero que si te atreves a probar pues es increíble lo que puede llegar a pasar excelente me encanta esa actitud y bueno otro tema que quería hablar es el tema de los errores porque aquí hemos hablado mucho de que se aprende más de los errores que los triunfos y la verdad es que la mayoría de la gente escucha las historias de éxito y cree que todo fue sumamente fácil para llegar pero hay un montón de errores que se cometieron en el camino cuéntanos cuáles serían los errores de los que más aprendiste y qué lecciones aprendiste de esos errores a ver es que hay tantos en el camino yo creo que han sido como aprendizajes un error que la verdad no gusta llamarle error pero como que un aprendizaje es que a veces uno la gana de gustar hace que sacrifique su esencia como marca yo creo que eso es lo peor que te puede pasar uno a veces dice pero por qué esa marca está haciendo eso no hace sentido con lo que es pero creo que es la gana de ser popular en mi caso era la gana como de ser famosa de que escucharan mi música es frustrante a veces uno dedicarle un mes dos meses tres meses de trabajo a una canción que la saques y que sentís que no gustó o que la gente no la compartió y uno se lo toma muy personal porque es tu arte ¿verdad? ahí a veces uno tiene que tener más mentalidad de business de decir ok no funcionó siguiente pero una cosa que yo aprendí es que tienes que confiar en tu esencia yo tengo amigos artistas que de verdad que cuando lanzaron las primeras canciones yo decía será que les va a gustar y siguieron en ese camino y hoy de los más reconocidos cantatores en México entonces es cuando tú tenés muy claro normalmente cuando uno empieza un emprendimiento tú estás muy claro de por qué lo estás haciendo de qué es lo que tú quieres transmitir y a medida que vas creciendo y te vas llenando con un equipo más grande tienes que cumplir con ciertas medidas ¿verdad? de ciertas metas que uno se pone lo primero que empecé a sacrificar es presencia y a mí me pasó empecé a ser más urbano era difícil porque yo iba a las sesiones y era ¿qué vamos a escribir hoy? y yo decía no sé ¿qué quieren escribir? como que yo era tratar de que estos grandes compositores me dijeran ¿qué? entonces ah bueno escribamos como a veces tú sos buena para ser mala con los hombres y no sé qué yo decía sí, eso me parece bien y entonces buena para ser mala se llama mi canción yo me acuerdo que yo regresaba y mis amigos o los que me conocen ¿verdad? Ricardo mi esposa me decía bueno, es que tú no sos mala y yo no, sí, sí porque y en el video salgo con cadena y era reggaetón y era esta pelea que los compositores me decían no, es que ese lenguaje es muy bebé o sea, tenemos que hacer algo más sensual y yo decía es que yo no soy o sea, no es muy y esta batalla interna que la primera vez que yo compuse para otro artista porque me ha tocado componerle otro artista aprendí porque entramos al cuarto y fue como ¿de qué escribimos hoy? y el artista dijo espérenme un segundito y sacó su cuaderno y dijo miren, hay tres temas importantes que yo quiero decir hoy y cuenta la historia y todos los compositores se subieron a su barco entonces la canción era increíble porque era él con esa seguridad no si él él no decía van a decir que qué ridículo yo hablando de no entonces yo aprendí eso tú tienes que estar tan seguro de lo que tú sos de tu esencia que no dejes que la gana de gustar de ser exitoso de crecer rápido te deje sacrificar eso porque en la medida donde tú lo sacrifiques no vas a ir a ningún lado y esos años me costaron porque yo digo al final fueron un gran aprendizaje pero fueron años donde yo siento que hasta me perdí mi audiencia cambió me empezaron a seguir más hombres y decía como que los comentarios eran más como qué guapa en vez de qué buena canción o sea era como yo dije y obviamente ahí perdí un tiempo de porque hasta debo haber perdido algunos seguidores que dijeron ya no es mucho mi estilo entonces yo creo que este fue el error aprendizaje me gusta decirle como más fuerte que he tenido y que creo que es difícil a veces todavía a veces me pasa que yo no debería no sigue tú y llevo ahora mi cuadernito de ideas que quiero decir y las canciones hoy en día siento que tienen un propósito y tú me preguntas cualquier canción después de pandemia que y tiene un significado un aprendizaje que yo he tenido en la vida que lo plasmé en un aprendizaje mira yo como te dije ahorita creo que estoy en una fase de crecimiento donde me toca ya buscar a ese equipo que me va a ayudar a potencializar lo que tengo que ya funciona al mundo pongámoslo así entonces ya ahorita estoy como en fases de buscar el distribuidor ideal la música antes eran dinosaurios las disqueras hacían todo para que ustedes entiendan un poco cómo funciona la disquera prácticamente agarra un producto y era como una multinacional lo vamos a desarrollar y lo vamos a lanzar el artista era un producto muy pocos era donde el artista era el que mandaba y dominaba hoy en día las disqueras en sí también han cambiado mucho y también se han como ido saliendo unidades de negocio dentro de la misma disquera que solo hace distribución esta solo hace marketing digital esta hace solo PR y festivales entonces artistas independientes hoy en día están también empezando a hacer partnering con las unidades de negocio que les funciona a ellos a lo que están haciendo entonces ahorita te digo quiero buscar como un buen partner en la parte de marketing digital pero enfocado en música que son los que te meten en los festivales indicados en las playlists indicadas Spotify es un rollo porque si tú no estás conectado internamente no te meten a ningún lado y es la radio de hoy en día así descubre la gente al final en la música ¿verdad? después de eso te diría encontrar a ese partner en business en la parte de business sí un equipo de management donde yo pueda delegar también estos proyectos más masivos internacionalmente donde buscan hablar con el representante y no buscan hablar con el artista acá pues solamente soy guatemalteca entonces yo entro y viendo mi proyecto ¿verdad? pero ¿cómo podemos formar un equipo en donde las ideas muchas de las ideas creativas que a mí se me ocurren para ficharles a marcas puedan estar dentro de ese mismo equipo pero que alguien más pues pueda ayudar a estar haciendo esto todo el tiempo yo lo hago la semana que me dedico a eso no esta persona está buscando esas oportunidades todo el tiempo y si ese partner inversionista que me permita al final potenciar lo que tengo ahorita que funciona muy bien en Guatemala abrirlo a Centroamérica que después lo podamos crecer a México que después la fase 3 que es en España y Colombia y seguir como la fase de crecimiento que ya tengo ahorita escrita como si fuera un risk donde vas conquistando territorios pero si donde ya creo que el paso que toca ahorita es crecer ese equipo tengo ya un modelo que funciona tengo un modelo que puedo probar que es autosostenible rentable que reinvierto y que al final también genera muchos dividendos entonces si buscar esos partners específicos para ya llevarlo como a otro nivel poder sacarlo del país que ahorita es donde por más que me surgen muchas oportunidades fuera mi ingreso viene de aquí de la mayoría es de Guatemala si pero noto un plan bastante claro hasta con el listado de países específicos de donde ir y España y Colombia venían en una tercera fase juntos porque fíjate que por el estilo de música mi estilo es un pop como de cantautor con mensaje eso en México es muy fuerte la movida de cantautores y de conciertos como te digo conciertos en México uff es un rubro un revenue stream bien fuerte que ahorita prácticamente el mío si tú le enseñas mi estado de resultados mi modelo de negocio a cualquiera dentro de la industria yo siento que lo haría como una gran oportunidad porque la parte donde ellos pueden potenciar que es la parte de conciertos y eso ahorita es mi parte más baja Colombia es más reggaetón trap como que es un estilo tiene pop colombiano muy bueno pero por eso iría en una tercera fase porque ellos están más centrados en la parte como urbana España es un mercado interesantísimo porque es experimental entonces ahí si aceptan hasta ideas diferentes pero la distancia te hace que sea algo que no o sea México mil veces antes tenés que dominarlo si tú ya llegas dominando pues México es mucho más fácil entrar a un país como España pero España también es un país interesantísimo y no se diga obviamente la parte del sur ahorita me veo mucha gente de Chile de Argentina a raíz de Viña también ¿verdad? pero Argentina tiene una movida de artistas independientes increíble que ha surgido que también es un mercado interesante de explorar lo bonito de hoy en día es que digitalmente puedes hacer mucho que no te permiten como antes que tenías que estar en el país y es interesante porque yo escuchaba Carjona justamente en Argentina fue uno de los lugares donde empezó donde empezó y agarró su público fuerte ahí en México también y mucho con shows y todo y esto te voy a preguntar ahora entonces como referentes nosotros hablamos de entender a la competencia pero más que la competencia es benchmarks digamos de quienes han hecho o han seguido ese camino similar al que estás siguiendo o te gustaría seguir no sé si nos podrías mencionar algunos referentes en los que te inspiras digamos sí, mira yo hoy en día trato que sea como una mezcla no solo de artistas artistas mucho en la parte creativa hay artistas que yo admiro mucho por eso que no han perdido su esencia tienen muy claro su foco y artistas pues obviamente como Ricardo Arjona es alguien que a pesar de que se volvió todo tan urbano features y todo el mantuvo mucho su esencia una Shakira por ejemplo aunque digan ah la abandonó su esencia es alguien que se fue más por seguir tendencias y sabía muy claro que su target eran jóvenes y para seguir llegando jóvenes tenía ya que adaptar su música también entonces busco más que mis referencias artísticas sean artistas pero mucho de mis referencias de lo que yo quiero hacer son emprendedores o sea con mi negocio porque como al final yo también lo veo como un emprendimiento trato de leer de cómo han crecido por ejemplo Shudok que es el libro de Nike yo lo leí desde el principio y me encantó porque es como una idea nació algo que hoy es Nike verá y que lo tienen tan claro entonces yo leo muchísimo historias de emprendedores de como marcas gigantescas de dónde nacieron de dónde vienen porque mucho del proceso que estoy haciendo yo siento que es muy similar solo que mi producto es la música mi producto es la música pero es lo mismo es ver cómo lo metes a lugares cómo haces que marcas y mi cliente que son marcas confíen en mí y me ayuden a potencializar para que mi audiencia sea más grande entonces no sé tengo como varios ahí diferentes excelente y todo lo que he escuchado me muestra esa claridad de emprendimiento desde el principio buscar quién es mi cliente de tener intencionalidad en el plan de crecimiento o sea me encantan todas esas recomendaciones que has dado y creo que para todos los emprendedores que nos están escuchando hay un montón de tips valiosísimos aunque no estén emprendiendo en la música ahora qué consejo le darías a los que sí quieren emprender en la música que quieren seguir tu camino dicen Celaya es un ejemplo ahora cómo empiezo yo creo que muy clave es la estrategia que sigas lo más importante es arrancar yo creo que ponete yo soy muy perfeccionista y creo que tal vez me costó lanzarme al agua en el sentido de decir esta es mi música tuve muchas canciones antes que hasta produje yo después de la U acá me iba a producirlas y nunca las lancé nunca nadie las oyó porque yo sentía que no estaban listas y hasta la fecha me pasa a veces que digo no es que todavía falta que estén listas no lanzate al agua yo creo que más si sos artista entre antes empeces hoy en día a subir covers en YouTube así tenés una canción compartirla en TikTok podés ver la reacción de la audiencia mucho más rápido entonces podés esos prototipos que prueban los emprendedores lo tenés ahí al alcance de tu mano con las redes sociales entonces lanzate lo antes posible si algo tiene esta carrera no son la música sino emprendimiento en general es que tenés que estar dispuesto a que te critiquen a que la gente se ríe a ti a que la gente diga este loco que está haciendo porque no es lo típico o sea lo típico es te graduas buscas un trabajo tienes un salario y lo vas creciendo eso es lo típico entonces para tú arriesgarte a emprender y sobre todo emprender en la música con tu arte exponer tus sentimientos lo que tú estás haciendo tenés que saber que hay gente que te va a criticar y que se va a reír y está bien ser diferente entre más cómodo te sientas con ser diferente más rápido vas a avanzar porque vas a estar dispuesto a hacer lo que está adentro y no lo que los demás esperan de ti que es diferente otro consejo que les daría es tener muy clara la estrategia hay muchos amigos que yo conozco hoy en día que hacen música porque les encanta pero no tienen una visión no tienen una estrategia no tienen un plan solo están haciendo música y siguen 10 años después haciendo música tengo amigos que hasta fueron firmados por disqueras y con deals impresionantes y hoy en día están en el mismo lugar los dropearon ya no están haciendo nada porque no tenían claro al final también de qué es lo que estaban buscando confirmar con una disquera entonces si te llega el inversionista perfecto pero tú no estás claro de para qué lo necesitas vas a desperdiciar esa oportunidad entonces uno tiene que tener muy clara esa visión y esa estrategia y saber que esto es como un juego a mí me encanta vivir la vida así porque creo que uno no tiene que vivir monótono incluso en el trabajo no estés si estás emprendiendo en lo que sea que tú hagas uno tiene que vivirla como pensar de que todo lo que tú quieres te lo puedes lograr porque vivir con esa mentalidad de niño te permite hacer locuras y creo que los emprendedores son locos y entre más locos sos más cosas conseguís porque te atreves a probar a mí me pasa muchas veces que digo ¿y si hago esto? y tal vez alguien cercano a mí le dice yo no lo haría siento que no y después lo pruebo y sale bien y yo digo uy qué bueno que me atreví a probar entonces creo que viví tu vida así con una estrategia clara pero atreviéndote a probar alternativas locas diferentes no tengas pena de ir a vender tu proyecto si tienes que tomar un curso aprende a vender y a negociar eso es lo más importante hasta como artista porque creo que sobre todo a los artistas les da pena a veces como ay no pero yo ¿por qué voy a ir a hacer eso? y es lo que digo la pena es tu peor enemigo entonces atrévete a probar tener una estrategia clara atrévete a ser diferente muy claro de quién sos y eso sí no lo sacrifiqués por nada del mundo porque es lo que al final te va a ir llevando por el camino que tienes que llevar fantástico y de hecho ahorita que mencionaste eso de vender y lo demostraste desde el principio de la entrevista esa es una de tus fortalezas que no le tienes miedo a ir a vender y aquí decimos un emprendedor tiene que saber vender de hecho aquí en el curso nosotros es uno de los pocos programas donde hacemos que la gente vaya a vender puerta a puerta tienen que aprender a perder ese miedo porque si no y ofrecerlo exacto y saber que cómo es que yo me diferencio de los demás y cómo voy a convencer a alguien de que compre y pedir la venta digamos porque muchos y la gente al final te compra la idea o sea yo siento que a mí nunca me ha dado miedo y si quiero cobrar caro cobro caro y si yo manejo mis precios como yo lo quiero manejar en el sentido de que lo que tú vendes no compitas por precio competí por lo que estás ofreciendo por tu esencia porque eso es lo que te va a permitir que eso nunca sea un estrés excelente pues muchísimos insights aquí Celaya qué pregunta no te he hecho sobre tu travesía que te gustaría contar que hay algo más que no hemos hablado que de tu travesía como emprendedora que dijeras esto definitivamente quiero que lo conozcan pues yo creo que a ver importante uno a veces bueno yo creo que uno a veces ve sobre todo los artistas que vayan a escuchar esto uno a veces cree que no se tiene que preparar yo te digo hasta yo en algún momento lo pensé yo decía me quiero ir solo a Los Ángeles y que me firme alguien y que me diga qué hacer casi siempre buscamos un tercero ¿verdad? y yo creo que las mejores cosas que me pasó a mí también fue el know-how que yo tengo en business en negocios creo que es muy importante estar informado hoy en día hay muchas formas en las que tú puedes aprender y a mí me sirvió mucho lo que te digo haber estudiado y salido acá con un branding claro de qué quería de cómo lo iba a hacer de qué era un business plan creo que eso me ayudó mucho verá en lo que hago hoy en día y después pues mira la verdad es que yo creo que abarcamos todo como en diferentes áreas ¿verdad? no sé si tienes cualquier otra conocida no, no, no perfecto de hecho con eso es excelente cierre porque yo siempre he dicho que la definición de suerte que más me gusta es donde la preparación se encuentra con la oportunidad ¿verdad? y en tu carrera has demostrado que has buscado esa preparación lo dijiste ahorita es algo que nosotros le decimos a los emprendedores la probabilidad de éxito de un emprendedor es bien baja y no digamos de un artista en tu emprendedora y artista o sea pero si uno se prepara puede incrementar esa probabilidad de éxito y eso creo que es clave sí sobre todo eso que tú decís creo que es muy clave porque a veces la desesperación o la impaciencia hace que tires la toalla de algo que tal vez pudo haber sido muy exitoso entonces yo me doy cuenta hoy en día cuando te veo muchas preocupaciones o ansiedades que tenía al principio y hoy las veo y digo a la gran qué bueno que no pasaron en ese momento por ejemplo yo a Viña del Mar yo apliqué cuando yo estaba empezando mi carrera y mandé todo y no me aceptaron o sea no me aceptaron ni sé si lo yo no sé nunca supe porque ahí no te respondes es tanta gente que aplica que no es como que te digan gracias por participar no ni te responden entonces y yo decía pero por qué esta canción era la mejor en ese tú siempre crees que lo que estás haciendo es lo mejor y me encanta por eso una vez que entrevistaron a un artista y le dijeron cuál es tu canción favorita y él dijo la que no he escrito y es verdad porque al final la idea es que tú vayas mejorando siempre hoy en día cuando me llega la oportunidad por ejemplo de ir a Viña del Mar yo digo wow gracias a Dios o sea ese fue como decir gracias a Dios que llega en este momento o sea ahorita que yo me siento preparada como compositora como artista en el escenario viví un momento muy épico o sea a días de la cosa me quedo sin voz y yo creo que si hubiera estado en el principio de mi carrera no lo hubiera vivido como lo viví entonces yo creo que tienes que confiar que los tiempos de Dios son perfectos y uno tiene que gozar el proceso es difícil y yo me lo digo ahorita y a veces uno está de bajón y uno dice que goza el proceso o sea no no me gusta esto pero es eso es uno disfrutar y entre más preparado ustedes más vas a saber que es un proceso y vas construyendo esta obra maestra poco a poco tu emprendimiento poco a poco y estar dispuesto a cambiar si no es por acá estar dispuesto a cambiar y seguir construyendo que es algo que te lo enseñan mucho aquí pero uno a veces está tan enamorado de su idea que no la quiere soltar pero es cómo esta idea evoluciona entonces eso que decís creo que es bien clave al final gozar el proceso gozar el proceso también y Celaya qué orgullo de verdad que seas graduada de la Universidad Francisco Martín un ejemplo de emprendedora y estoy seguro que este solo es un punto intermedio de tu carrera donde ahorita falta muchísimo más de crecimiento como hablábamos y me encantará ver todo lo que viene de aquí en adelante gracias gracias por compartir tu historia con nosotros gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando de verdad que ahí los invito a que me sigan en redes sociales estoy como Celaya Step Z-Y-A-P-H y me encanta a mí ir compartiendo un poco del proceso o sea que la gente realmente viva todo lo que vamos viviendo y todo lo que falta por vivir así que ahí van a oír mi música y me dan ese 0.0009 por play por supuesto y a los que nos escuchan también invitarlos a que pueden visitarnos en el Acton MBA justamente lo que buscamos es ayudar a los emprendedores que quieren prepararse e incrementar su probabilidad de éxito y si quieren venir a visitar una clase pueden venir a visitar una clase en actonmba.ufm.edu y aquí seguiremos entrevistando a más emprendedores como Celaya muchísimas gracias de nuevo y que tengan todos una buena tarde gracias a ti un abrazo gracias a ti gracias a ti gracias a ti